... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...ya sabéis, depende de cuando nos escuchéis... ...aquí en Ceuta, nuevamente venimos a Ceuta... ...en este caso, tal y como anunciamos... ...a celebrar este 1 de mayo la manifestación... ...que va a ser un poco el eje central del CGT... ...se ha decidido venir a apoyar a los compañeros... ...y compañeras de Ceuta... ...para decir que la CGT está aquí... ...y sobre todo para decir que la lucha... ...continúa y continúa en las calles, en los territorios... ...donde se permiten el lujo de autorizar... ...por encima de la manifestación autorizada... ...una manifestación de la ultraderecha... ...ha decidido el gobierno... ...que aunque no lo hayan echado a tiempo... ...oye que nos tenían que desplazar a nosotros... ...bueno pues, es alguno de los motivos que hacen... ...más que evidente que tenemos que estar aquí... ...Leo, vamos a disfrutar hoy ¿no? Sí, sí, hoy vamos a disfrutar... ...además nos acompañan como pueden ver... ...el Secretario de Permanente... ...creo que va a tener un resultado muy bueno... ...y va a hacer que cambien a lo mejor la visión... ...en cuanto a la problemática que nos están causando... ...cosas como lo de este partido... ...llámese... ...la ultraderecha... ...de alguna forma... ...la ultraderecha con nombre de diccionario... ...yo soy más de eso pena ¿vale? ...que bueno, que quieren poner un poquito de trabas... ...pero yo creo que... ...el efecto va a ser todo el contrario. ¡Latido o extranjera! ¡La misma clase obrera! Estamos con Poli, secretario general de CGT a nivel confederal... ...cuéntanos Poli, ¿cuál es el significado de que CGT confederal... ...venga el 1 de mayo aquí a Ceuta? Bueno, pues la razón es que... ...estamos en un momento donde se están dando datos... ...para la clase trabajadora muy dramáticos ¿no? Estamos viendo que se está quedando mucha gente atrás... ...a pesar de que nos decían que nos iba a quedar nadie... ...y sobre todo estamos viendo que los primeros datos... ...los tiene Ceuta ¿no? ...mientras en España la media es el 16% de desempleo... ...aquí es el 28,5% y mientras en España es el 40% el desempleo en jóvenes... ...que es el sector de toda la Unión Europea... ...aquí todavía es mucho peor porque es el 71% ¿no? Entendemos que hay muchísima desigualdad también... ...que las diferencias entre ricos y pobres aquí en Ceuta se acrecentan... ...y que hay mucha población que está en el número de la pobreza... ...que es un 40% Bueno pues hemos elegido Ceuta como acto central... ...aprovechando que el secretario general del confederal... ...no conocía a los compañeros y compañeras que se han organizado en CGT... ...en esta ciudad autónoma... ...y bueno pues también de alguna manera queríamos mostrar el músculo... ...de cómo vamos progresando como organización... ...en un lugar tan hostil como el que estamos viendo que es para la clase trabajadora... ...la ciudad autónoma de Ceuta... ...y por eso estamos aquí en Ceuta y vamos a hacer un primero de mayo... ...pues con toda la de la ley... ...como las Ceutis se merecen... ...y como la clase trabajadora merece... ...libertad, libertad, a las presas por luchar... ...bueno yo espero encontrar aquí muchísima participación... ...que creo que sí, que va a haberla... ...y muchísima ilusión y ganas de cambiar las cosas... ...sobre todo cambiar las cosas... ...nada que estamos luchando y vamos a seguir luchando... ...esto está más claro que el agua... ...qué le diríamos a los políticos a esa ultraderecha... ...que está empezando a intentar dar sus pasos... ...y meter sus zarpas en todo el tema de la clase trabajadora... ...cuando ellos realmente... ...bueno pues no están defendiendo a esa clase trabajadora... ...hombre yo creo que el mensaje es que se están equivocando... ...se están equivocando en la forma de hacerlo... ...y se están equivocando en la forma de intentar... ...tapar a la clase trabajadora... ...que es lo que han intentado con esa contramanifestación... ...que teóricamente estaba convocada... ...con lo cual yo creo que están en el lado equivocado... ...para luchar con los trabajadores por supuesto". Bueno el fascismo siempre está en el lugar equivocado ¿no? Nos acaba de comunicar la policía... ...de que han desistido de confluir con la manifestación nuestra... ...con lo cual bueno pues ahora ya... ...un cuarto de hora antes... ...todo está expedito para que no tengamos ningún problema... ...pero bueno pues lo que se ha generado en los días previos desde luego... ...seguro que va a influir negativamente en la participación de nuestra manifestación... ...pero así todo creemos que va a ser un éxito. Intentar usurpar el día de la clase trabajadora... ...defendiendo unos intereses políticos, unos intereses ajenos a esta clase trabajadora... ...desde luego la respuesta que han recibido de Ceuta es contundente. Otro compañero de aquí de Ceuta, cuéntanos ¿qué te parece el 1 de mayo? Pues fabulable, ¿sabes? Muy bien... ...el año pasado no lo pudimos hacer porque estábamos en confinamiento... ...y ahora es la primera que estamos haciendo aquí en Ceuta. ¿De carga de energía, de ánimo? De todo, de todo. Hemos aprovechado esta masiva participación de los compañeros y compañeras de CGT... ...por el 1 de mayo para visibilizar también la salida de los compañeros... ...las compañeras del EZLN que salen de México en estos días... ...para llegar y van a entrar por la península ibérica... ...en una gira zapatista que va a recorrer todo el continente europeo... ...desde el norte, van a visitar los pueblos AMIS y por todo el resto de los estados. ¿Cuáles son las primeras reivindicaciones o las principales que llevamos este 1 de mayo? Pues le llevamos una fundamental que es el trabajar menos para trabajar todas... ...pero vamos que hay que repartir el trabajo y la otra es repartir la riqueza... ...que es cuando decimos que si es de verdad que van a entrar los fondos europeos... ...140 millones, que no se les quede el IBEX 35 como pretende... ...que esos fondos sean para el futuro de los jóvenes... ...para que las condiciones laborales sean mejor, para la sanidad... ...que sea pública y universal, para la enseñanza que sea de calidad... ...y para todas aquellas cosas que necesitamos que son tan esenciales para la vida. La situación actual de la clase obrera es insostenible. Es el Día del Trabajador donde se reivindica todo el trabajo... ...los derechos sociales, la inmigración y todo... ...y me parece que un día, el 1 de mayo, es el día el mejor del año... ...para adquirir más derechos para los trabajadores... ...que estamos tirados, siempre gana la patronal". Bueno, aquí hemos venido paz y libertad... ...y lo que queremos hacerle es un llamamiento a los políticos y políticas de aquí de Ceuta... ...para una cosa muy simple, paz y libertad... ...eso cómo se consigue cuando ni tienes trabajo... ...cuando tienes una familia, tienes hijos y no solo no los escuchas... ...sino que además los maltrata y lo poco que tiene se lo quita... ...menos dinero en Farola y más ayuda a la clase trabajadora. Se nos está diciendo que ya no pueden seguir pagándonos... ...el alojamiento que tenemos... ...a pesar de que estamos en una habitación nada más... ...estamos, que no es vida, no tenemos vida ahí ni íntima... ...ni para los menores, para los niños y chicos... ...y está peor, nos están diciendo que no vaya... ...que tenemos que buscar alquiler... ...pero no hay una alternativa para que nosotros podamos tener un alquiler. Estamos luchando a nivel estatal desde CGT con otras asociaciones... ...con la PA, por ejemplo... ...estamos luchando por que haya una ley... ...por el derecho a la vivienda, vivienda digna... ...pero ya digo, embarca la vivienda... ...y embarca que tengan los suministros básicos... ...el 1 de mayo es el día de la clase trabajadora... ...y quiénes son las más perjudicadas... ...con relación a los desahucios... ...la clase trabajadora, que es la que no tiene las posibilidades... ...de pagarse una vivienda... ...recordar que el artículo 47 de la Constitución... ...dice que todas tenemos derecho a una vivienda digna... ...hay miles, millones de familias, de niños... ...que se quedan en la calle porque no se pueden pagar... ...ni las hipotecas o los alquileres... ...porque como somos clase obrera, clase trabajadora... ...pierdes el trabajo y automáticamente pues... ...tienes que decidir entre dar de comer a tu familia... ...o pagar esa cuota abusiva además de vivienda. ...apostamos entonces por Ceuta... ...por supuesto que sí, yo creo que Ceuta era la gran olvidada... ...junto con Melilla y desde que hemos entrado a la CGT aquí... ...yo creo que todo el mundo se ha puesto a la fila... ...entonces algo bien estamos haciendo. ...y hemos venido a apoyar a los compañeros porque este año tocaba... ...sí, están muy discriminados, los están aislando bastante... ...y bueno, pues este año tocaba estar aquí con ellos... ...para que vean que CGT si tocan a uno nos tocan a todos. ...¿Nos puedes contar la situación política aquí en Ceuta? Bueno, la situación política aquí en Ceuta es que... ...somos los máximos representantes del fascismo y la ultraderecha... ...creo que en toda Europa... ...esa es la situación real de esta ciudad... ...aparte de la segregación por clase. Aquí en Ceuta la precariedad laboral horrible... ...los porcentajes de pobreza infantil cada vez están aumentando más... ...sobre todo las barriadas periféricas, la barriada del Príncipe... ...la barriada de los Rosales, es horrible... ...y yo creo que todo esto no es la consecuencia de las malas políticas... ...que se han ido normalizando en esta ciudad por parte del Partido Popular... ...y que ya va siendo hora de que esto pues acabe. Sí, sí, totalmente, esto es una práctica que se lleva practicando en Ceuta... ...desde hace muchos años... ...e incluso se sacan presupuestos, se crean cosas ficticias... ...para que formaciones políticas o en el poder... ...incluso el Partido Popular pues meta a su gente... ...para que esa gente a la vez trabaje... ...para que ellos sigan sosteniendo el poder... ...y así están funcionando las cosas... ...incluso en empresas municipales. Porque aquí Ceuta es una ciudad vendida... ...y todo es por un chufismo... ...y los chavales ahora están pues durmiendo... ...porque no se creen esto... ...y hay que intentar sacarlos de las casas... ...porque no se creen, porque todo el mundo que entra a trabajar... ...es por un por enchufe... ...ellos lo saben, ni se presentan a oposiciones cuando hay... ...ni se presentan a puestos de trabajo en el ayuntamiento cuando hay... ...porque no se lo creen... ...antes de ir a apuntarse les dicen... ...no hace falta que vayas porque eso ya tiene nombre... ...eso es Ceuta... ...así que por favor a los jóvenes... ...hay que intentar sacarlos de las casas. Tenemos que empezar deshaciendo la estructura que ya están creadas... ...con lo cual es muy muy complejo... ...aquí casi todos los movimientos asociacionales... ...dependen de fuerzas fácticas de la derecha... ...entonces estamos empezando poco a poco... ...creando digamos corriente de opinión... ...que sea más progresista y intentando... ...desestructurar lo que tienen también estructurado. Y el caso más evidente es de las Brigadas Verdes... ...porque las Brigadas Verdes están en una situación... ...caótica, ilegal... ...llámale como tú quieras... ...y no quieren darle forma... ...ni quieren legalizar a toda esta gente. Un mensaje a los dirigentes... ...a los dueños de Brigadas Verdes y a los gerentes... ...que la lucha va a continuar y no va a parar, ¿no? Va a continuar hasta el final... ...y además lo que ha dicho la otra vez... ...esto va a llegar donde tiene que llegar. El dinero que sale de las arcas municipales... ...siempre va a eso, a crear cuestiones de esta índole... ...para que ellos puedan sostenerse en el poder. Aquí en Ceuta la precariedad y la temporalidad... ...ya como le he dicho tiene el rostro de mujer. Exactamente, pero sobre todo lo que estoy comprobando... ...que hay personas valientes, compañeros y compañeras mías... ...por la propia SAGT... ...que agradezco que haya venido precisamente este día... ...tan significativo a esta ciudad, tan concreta... ...que estamos siendo voces disonantes... ...que por lo menos están poniendo nerviosos... ...inquietando a los que tienen el poder. Teide, recordamos, persona despedida por luchar... ...una persona muy respetada y sin embargo... ...ha sido despedida para, bueno, callar muchas bocas... ...seguimos con ganas de lucha. Claro que siempre. Aparte de eso, luego a la gente trabajadora que conocemos... ...la estamos viendo también muy reprimida por los sectores de aquí... ...por los políticos, en esas empresas de servicio... ...porque es el trabajo que hay aquí, no hay industria... ...y entonces, bueno, se ha juntado todo para decir... ...oye, si hay que ir a Ceuta a dar la cara... ...porque hay que defender primero a la gente trabajadora reprimida... ...y segundo, que se evidencie que la desigualdad presa... ...no se puede seguir manteniendo. Hay un mensaje que siempre parece que el que lucha... ...es culpable después de la represalia... ...y ahí hay que dejar claro, el represor es el represor, ¿no? Sí, me parece que sí... ...y en este pueblo más todavía. Pero el problema, y hay que hacer autocrítica... ...es la clase obrera, aquí la clase obrera... ...sobre todo los que trabajan en las empresas municipales... ...están muy aburguesados, y están muy cómodos... ...¿por qué? Porque ellos, mientras que les sigan pagando... ...la nómina tan elevada que tienen... ...o la que les corresponde, porque algunos incluso... ...ni trabajan ni cobran... ...pues van siempre en contra, incluso... ...de su propio sindicato y de sus propios compañeros... ...y contra eso hay que luchar, claro que hay que luchar... ...pero bueno, eso se empieza... ...y ahora con el nuevo sindicato CGT... ...pues a ver lo que se puede hacer... ...y apoyar a los compañeros y para adelante. Bueno, esperemos que lo consigamos, muchísimas gracias. La lucha para el feminismo, lucha de las mujeres... ...¿qué problemas tenemos las mujeres realmente? Hombre, por supuesto que merecen la pena, ¿no? Y merecerá la pena cada vez que salgamos a las calles... ...a reivindicar una vez más que somos las invisibles... ...que somos las que seguimos padeciendo... ...todas las discriminaciones habidas y por haber... ...y por supuesto que merecerá la pena... ...cada vez que salgamos a gritar alto y tendido... ...que no, que basta ya, ¿no? ...de ponerle cara a la precariedad... ...de ponerle cara a la temporalidad... ...a ponerle cara a los trabajos mal pagados... ...y sobre todo creo que ha sido importante, ¿no? ...el impacto que hemos tenido durante esta pandemia... ...cuando todos los cuidados han recaído sobre nosotras. Sí, sí, efectivamente... ...la tarea de cuidados es una tarea invisibilizada... ...que realmente es un trabajo... ...por el que se debería apostar por que fuera... ...tuviéramos algún tipo de... ...apoyo económico o algún tipo de nómina. Totalmente, yo creo que además de ser un trabajo, ¿no? ...que además de ser invisibilizado, como decíamos... ...es un trabajo no retribuido, muy injustamente... ...porque las mujeres, a las mujeres por desgracia, ¿no? ...desde que nacemos nos enseñan que no... ...que tenemos que hacernos cargo del hogar... ...de la comida, del marido, de los hijos, de nuestros padres... ...de nuestros abuelos... ...y no, yo creo que ya va siendo hora... ...de que las mujeres también hagamos huelga... ...y reivindiquemos una vez más pues... ...pues todo lo que estamos padeciendo. Que van a venir compañeras que tienen menos de 25 años... ...y que por lo tanto han nacido y se han socializado... ...en este proyecto revolucionario zapatista... ...que lleva existiendo tanto tiempo... ...y por lo tanto no conocen otro... ...el modelo patriarcal, digamos, que está externo... ...a estas comunidades zapatistas... ...bueno, lo conocerán, pero no lo han vivido en sus carnes... ...y por lo tanto la fuerza y el aprendizaje que tienen... ...para transmitirnos y para contarnos es muy interesante... ...yo siempre menciono, por ejemplo, ¿no? ...que en estos más de 27 años de zapatismo... ...las comunidades, ninguna mujer ha sido asesinada... ...por violencia de género... ...eso no lo podemos decir, ni en el Estado español... ...ni en ningún otro de los Estados... ...y muchísimo menos en México, que es uno de los países... ...contiene una tasa de feminicidios y desapariciones... ...de las mujeres más altos del mundo. ¿Podemos decir que las leyes de igualdad... ...realmente no están para protegernos... ...y para que podamos conseguir una vivienda digna... ...un sueldo digno... ...y que, bueno, ¿qué mínimo que... ...que tener para una vivienda con un... ...con los mínimos básicos? Es que lo marca la Constitución en su artículo 47... ...que todas tenemos el derecho a una vivienda digna... ...y eso no se cumple, como no se cumplen otras... ...muchísimas cosas, como si te puedo hablar de la sanidad. Aquí en nuestra ciudad... ...cuando vas por las barriadas... ...te vas dando cuenta de que todo lo malo... ...tiene cara de mujer. Los desahucios... ...los protagonizamos las mujeres... ...las desigualdades salariales, las mujeres... ...es muy injusto que las mujeres tengamos que trabajar... ...81 días más que el hombre... ...para tener el mismo salario. A mí, como española, en un país de derechos... ...me indigna, que las mujeres tengamos que esforzarnos el doble... ...para tener los mismos derechos laborales... ...o sea, salariales en este caso, con los hombres. ¿Pone un mensaje a la ciudadanía? Bueno, pues que es el momento de recuperar las calles... ...hay que seguir las calles... ...la única forma de defendernos a la Casa de Trabajadora... ...es estando en la calle... ...pues eso, con nuestras consignas... ...nuestras banderas, nuestras pancartas... ...y defendiendo nuestras reivindicaciones... ...no nos pueden quitar la calle... ...porque es lo que ha pretendido hacer durante esta pandemia... ...el fascismo, ¿no?... ...que salen ahí con sus palos de gol... ...entonces yo creo que... ...es fundamental recuperar la calle... ...y empezar otra vez a defender lo que es nuestro... ...y si hace falta, arrebatárselo. Bueno, este año tenemos el corazón muy alegre... ...por saber que unas compañeras y compañeros zapatistas... ...y compañeroas... ...eh, van a salir... ...de hecho, ya están en las costas de Cancún... ...porque el día 3 se dirigen a Isla Mujeres... ...desde donde partirá esta gira zapatista... ...en un barco, para contrarrestar y responder... ...al colonialismo y al imperialismo español... ...eh, y un poco contra las fronteras... ...que, por ejemplo, estamos aquí en Ceuta... ...pegados a las vallas... ...eh, donde se acumulan los centros de menores... ...los centros de internamiento... ...y queríamos visibilizar que tanto aquí como allí... ...pues estamos en contra de estas fronteras del capitalismo... ...y del racismo institucional... ...que hace que se merme el derecho a la libertad... ...y el derecho de movimiento de las personas. 1 de mayo, clase trabajadora... ...¿qué le decimos a la clase trabajadora? Pues que tiene que defender sus derechos... ...porque es un día especial... ...para defender sus derechos. Hombre, es importante que los compañeros se sientan arropados... ...y que de verdad se transmita el espíritu que tenemos en CGT... ...de compañerismo, de fraternidad, de solidaridad... ...la lucha sirve. Sí, sí, desde luego, estamos luchando... ...y estamos consiguiendo cosas... ...y luchando por los compañeros. Un mensaje para la clase trabajadora en este día 1 de mayo. Es un mensaje que viva el 1 de mayo... ...y que se muevan un poquito... ...que luchemos por los nuestros... ...y que sigamos adelante. Más que el gobierno, la ciudadanía... ...los y las ciudadanas tenemos que concienciarnos... ...y no es el momento de las lamentaciones... ...yo creo que la gente tiene que concienciarse sobre lo que quiere. Nadie más que la ciudadanía va a luchar por ella... ...no dejemos de luchar. El mensaje es que luchar sin miedo... ...que la represalia no podemos aguantarla siempre toda la vida... ...hay que luchar, hay que luchar. En Ceuta y en todo el Estado español... ...hay que exigir que se reparta el trabajo y la riqueza. El 1 de mayo siempre ha de ser un día reivindicativo... ...y de lucha como garantía de los derechos... ...al trabajo digno, a una jornada laboral... ...que posibilite conciliar el trabajo con la vida. Y resulta especialmente demoledor... ...el dato que en el caso de las mujeres... ...más de la mitad de la hora extraordinaria no fueron retribuidas. La pandemia además ha evidenciado otra vergüenza del sistema... ...se ha puesto el interés económico... ...por encima de la vida de las personas... ...se han protegido intereses particulares... ...por encima de las necesidades de la mayoría. ...de diferentes zonas y territorios. Queremos alzar la voz contra toda la desigualdad y la precariedad. Queremos seguir luchando, queremos seguir gritando... ...que queremos más inversiones laborales... ...más inversiones sociales... ...y que se apare ya las vulneraciones de derechos humanos en general... ...ya sea autóctono, ya sea inmigrante, ya sea extranjero... ...ya sea quien sea. Todo el mundo merece su derecho y su dignidad. Y eso es lo que queremos alzar y estaremos frente a ellos siempre. No dejaremos ni desistiremos la lucha de la clase trabajadora... ...y de la sociedad en sí. Salud compañeras y compañeros. Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla queremos agradecer vuestra presencia. Es el inicio de un camino para recuperar derechos... ...para recuperar la dignidad, para evitar que nos pisoteen. Agradecemos a nuestro secretario general y a los miembros del Comité Confederal... ...que se han desplazado desde Madrid para acompañarnos hoy aquí. Porque Ceuta debe dejar de ser un bastión de aquellos que pisotean a quien menos tiene. Las administraciones de Ceuta deben dejar de ser las que más repriman... ...a aquellos compañeros y compañeras que se organizan en un sindicato... ...combativo y de lucha para defender sus intereses. Por eso, este primero de mayo lo celebramos con total dignidad... ...y con orgullo de estar en Ceuta apoyando a nuestros compañeros y compañeras. ¡Salud! Seguimos en la lucha. Buenos días a todas y a todos. Hoy estamos celebrando el 1 de mayo. Es una fiesta para la clase trabajadora. Pero también es un día donde tenemos que reivindicar. Siempre hay que aprovechar, salir a la calle para reivindicar. Igual que sabemos que están reprimiendo desde los poderes políticos a la clase trabajadora... ...de las empresas de los servicios públicos. Por eso vamos a estar aquí apoyando siempre a esas trabajadoras y trabajadoras. Y los echaron de nuestras viviendas. ¿Y todo para qué? Para pagar una deuda suya. Porque la crisis será suya. Para pagar sus excesos y sus avaricias corruptas. ¿A qué nos referimos? A bancas, empresarios, clases políticas corruptas, incluida la monarquía. Y ahora sufrimos otra crisis. Una crisis sanitaria. Y ahora hay que hacer lo mismo. Cuando habían dicho desde el gobierno que nadie se veía que iba a quedar atrás. Pues se están quedando miles de personas. ¡Miles! Han despedido en un año a 500.000. Hay casi 4 millones de parados. Más del 50% mujeres. El 40% jóvenes. Es tristísimo. De cada 3 euros que se recaudan en impuestos en este país, 2 nos pone la clase trabajadora. Ya es hora de que las sociedades empresariales y las multinacionales pongan lo que tienen que poner. Son ellos los que tienen que poner, porque ellos son los que tienen más. Estaba hablando de los fondos europeos. 140.000 millones que quieren dejar llegar. Pero ya se los quieren llevar los mismos de siempre. El IBEX 35, las empresas que están en el IBEX 35, han pedido ayudas por valor de más de dos tercios de esos 140.000. Se quieren crear todos. Y nosotros decimos que esto no puede ser. La CEC te dice basta ya. No se puede generar más desigualdades sociales. Esos fondos tienen que servir para garantizar el futuro de nuestros jóvenes. Para que se trabaje menos, para que trabajemos todos. Para que haya una renta básica de desiguales que garantiza que todo el mundo tiene para comer y no tiene que ir a las colas del hambre. Para que se cuide la despoblación rural. Para que se defienda los derechos de los migrantes. La CGT va a seguir exigiendo a este gobierno que derogue las reformas laborales. Vamos a seguir exigiendo que acabe con la temporalidad y la precariedad laboral. Vamos a seguir exigiendo que se derogue la ley Mordaza. Vamos a seguir exigiendo que se derogue la ley de migración. Bueno, Canarias, Melilla y Ceuta deben de dejar de ser la trascienda de Europa. Tiene que ser la puerta de entrada en las relaciones futuras con el continente africano. Tenemos que dejar de maltratar a la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras que vienen. Y les tratan como a los delincuentes cuando lo que hacen es desarrollar los trabajos más precarios. Este 1 de mayo tiene que ser un punto de inflexión. La clase trabajadora tiene que unir a la calle. Tenemos que tomar la calle porque la calle también es nuestra. Y tenemos que llevar nuestra bandera. Tenemos que cantar nuestras consignas. Tenemos que llevar nuestra pancarta. Y tenemos que defender nuestras reivindicaciones. Porque es lo que toca. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el ecosindicadismo! ¡Y viva la CGT! Como siempre, terminamos con nuestra recesión, Diego. Después de esta manifestación que yo creo que nos ha gustado a todas, la hemos disfrutado. Y sobre todo en un sitio tan peculiar como es Ceuta. Bueno, solamente comentar que este 1 de mayo, como hemos visto en varias entrevistas, que hagamos un reparto igualitario del trabajo. Reducir las jornadas a jornadas que de verdad podamos conciliar la vida laboral con la vida personal. Que haya menos desigualdades. Que se baje el paro. Que haya trabajo para todos y para todas. En cuestión, todos estamos de acuerdo. Yo creo que todas y todas estamos de acuerdo con todas las que hemos asistido. Y todas las que hemos asistido a esta manifestación. En que es una lucha justa. Así que no tengo nada más que decir, Diego. Yo sí, yo tengo que decir que qué bien se descansa en una farola que ha costado 90.000 euros. 90.000 euros una farola. Y no pararé de decirlo porque es que me parece tan bárbaro. En una ciudad como Ceuta, en la que la pobreza campa a sus anchas, en la que faltan puestos de trabajo, que se hayan permitido el lujo de poner farolas que en su instalación cuestan 90.000 euros. Cada una es una barbaridad. Y eso nos tiene que hacer reflexionar en qué nos estamos gastando los esfuerzos y los dineros. Un día de lucha, como es el 1 de mayo, todas las miras apuntan hacia la clase trabajadora. En un país donde el paro está desorbitado, pero desde siempre. Donde hay repuntes por las crisis, pero después no vas a lo suficiente. Por eso, este 1 de mayo, aquí en Ceuta, se ha querido reivindicar que hacen falta cambios. Que no todo puede estar en manos de los políticos que juegan con las personas como les da la gana. Que juegan con ellas como si fueran muñecos, como si fueran herramientas de usar y tirar, como Kleenex. Eso no se puede permitir. Y por eso hemos venido aquí a Ceuta. Hemos acompañado, me ha llamado la atención cómo. ¿Cómo? Bueno, intentaron, ya lo hemos explicado los señores de la ultraderecha, intentaron tener su minuto de protagonismo sacándonos con la colaboración de la delegada del gobierno de aquí, de las calles. No lo han conseguido. Y me ha llamado la atención también cómo algunas personas en la calle nos decían que estáis viviendo del cuento, que estáis viviendo. Porque veían banderas detrás. Cuando han visto las banderas han dicho, ah, que es la CGT. Bueno, bueno, es verdad que vosotros no. Al menos eso se nos está reconociendo. No estar subvencionadas y, por supuesto, no participar en todo eso. Sean chullos que tienen otros sindicatos y otras organizaciones. Aquí en Ceuta hoy se ha vivido un día que esperemos que sea una inflexión. Un día en el que la gente tiene que salir a la calle y tiene que acostumbrarse que no pasa nada por salir a las calles. Porque o defendemos nuestros derechos desde la calle o nos lo van a quitar y no nos van a dejar nada más que en la calle. Pero para pedir un trabajo que nunca llega. Así que en este Onda Barricada un gran día de orgullo en este 1 de mayo que creo que se ha acertado plenamente por parte del CGT en venir para acá. Y ya esa es la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que salir, tenemos que cambiar. ¿No os parece? Así que bueno, desde Ceuta, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!